Después de más de una hora de haber requerido mi expediente de filtración de parte de servidores públicos a la delincuencia organizada, esta agente del Ministerio Público solicitó que fuera presentado solo por haber pedido mi expediente al juez cívico. Solo por haber pedido mi expediente y soy detenido. Estoy siendo detenido, estoy siendo detenido después de más de una hora. Los periodistas que exigen que se haga justicia por hacer el trabajo periodístico en México somos detenidos. Estoy siendo detenido. Esto es lo que ocurre en México para quienes hagan periodismo sobre la delincuencia organizada. Esto le pasa a los periodistas en México por hacer periodismo. Esto le pasa a quien haga periodismo en México sobre delincuencia organizada y su confabulación que tengan con las autoridades los grupos del narcotráfico. Esto le pasa a quien haga periodismo en México y la confabulación que tenga la delincuencia organizada con el poder político en la Ciudad de México. Sus datos serán filtrados y se le dará impunidad a las autoridades ministeriales que entreguen sus datos familiares a la delincuencia organizada. Esto es lo que les espera.